Otra cosa completamente diferente Bueno, ya me presentan ustedes Yo comencé cantando hace muchos años Con el hombre de Gini Que tenía cuatro añitos Junto con mi mamá, no me hacía Machelo No sé si se conocen, mamá Sí Bueno, ella ha venido aquí, pero... También cantaba Rancho, no? ¿Colección? Gracias, gracias por llamar Y es la que canta que es sacrificio Y no contaste algo, entonces Entonces yo cantaba con ella Le llamó Sueto Y cuando se dejan quince años No saquen cuentas, por favor Cuando yo cumplí quince años Me invitaron de vista de cumpleaños La esposa de mi tío Miguel Abre Miguel Abre y mi mamá Primos hermanos Según a veces se escuchó tiburón, tiburón y la cosecha mujer Ese es mi tío Y la mujer de la mujer es mi mamá Entonces, de regalo de quince años Me invitaban a un retiro carismático En Guadalajara ¿Quién es de Guadalajara? Ahora, pues a casa Cornelio Por si han escuchado A mí me tocó Y entonces fui a este retiro Y fueron tres días Que fueron bien difíciles para mí Porque yo no sabía lo que era un retiro Entonces me dijeron que no podíamos hablar con nadie Imagínense Y yo no me sé callar Y entonces me dijeron que no podíamos llevar nada Nada que nos exagere Pero yo pañosamente Me llevé una grabadora Y me llevé unos audífonos Pues escuchamos y la mano aburrirme Y entonces los dos primeros días fueron terriblemente aburridos para mí Yo no entendía nada Nada, nada, nada Hasta la última predicación del sacerdote Que habló del perdón De la reconciliación con Dios Y en ese momento cuando yo escuché Que el sacerdote dijo Una cita diga que me encanta Juan 3.16 Porque de tal manera Amor Dios al mundo Que Dios único hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda y tenga vida eterna Yo le escuché en mi corazón Claramente Y dije Si yo no puedo creer que Jesús murió por mí Eso es demasiado hermoso Yo siempre he sido católica Toda mi vida Me bautizaban a los dos meses de nacida Pero no teníamos una educación religiosa en mi casa Si éramos muy crecientes Pero no estudiábamos la palabra del Señor Así que fue tan fuerte Fue tan grande el amor de Dios en mi corazón Que yo salí a mis 15 años y le dije a mis papás Quiero ser religiosa Y inmediatamente me dijeron No Yo no entendí por qué Y es un llamado muy específico Nada más porque me siento bien Porque aquí no hay problemas Y todo está tranquilo No es nada más que dan a un clauso También la vida religiosa es muy difícil Así que yo venía a mis papás Y ahí cantando con mi mamá Pero En cada disco que yo hacía Porque en ese tiempo me cambié el nombre Yesenia Flores Deje de ser la niña en la mochila azul Porque ya había sido ofrecido desde hace medio o 15 años Entonces Pues En cada disco que yo hacía Le pedía a la compañía disquea Que me permitiera grabar una alabanza La primera que grabó fue pescador de hombres Hace Uy, te digo cuándo me sacaron cuándo Y no Ya lo conozco como vos Y entonces Siempre tuve la necesidad de cantar para Dios Siempre Y hace muchos años Hace como 17, 18 años Me invitaron A un congreso Que se llama Católicos sonidos en la fe Que lo hace el sembrador Y me invitaron a cantar en ese congreso Y yo recuerdo claramente que yo dije Este es mi lugar Pero todavía no El señor No quería de eso Después Seguí cantando música ranchera Comencé a cantar con caballos A bailar con los caballos Hice muchos videos Trabajamos mucho Pero hace 10 años Hace 10 años tuve la embolia Si usted se da cuenta Yo soy gordita A lo mejor no se me ha dado cuenta ¿Verdad? Pero siempre tengo un yo-yo Quien me conoce desde jovencita Saben que Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo Y me sé todas las tiendas Que usted se puede imaginar Y si no se las invento Porque son rebuenas ¿Verdad? Y entonces Yo tenía que bajar de peso Porque tenía que hacer un video Y ya he hecho todo lo posible por Por bajar Pero son muy indisciplinarias Es mi problema Y por querer bajar de peso rápido Alguien me regaló La información de un producto natural Que bajaba de peso Milagrosamente Y a mi se olvidó Que solamente los milagros Los hace Dios Así que me tomé este producto Para bajar de peso Y lo único que me provoque Era una embolia Una estroga Y entonces dos meses Estuve medio dormida Medio despierta Nunca estuve en estado de coma Pero estuve como Como entre hace una y media noche Y cuando reaccioné A los dos meses Cuando ya Ya se quitó un poquito De inflamación de mi cerebro Pues Regresé con una mentalidad De una niña de dos años Así que Si yo me permití Yo vuelvo a aprender a caminar A leer A escribir Porque sencillamente No podía hacer nada Tenía dos años mentalmente Pasaron dos años Seguí grabando Pasaron dos años más Y en un momento De De mucha Yo no pensé El Señor cuando te llama De esa necesidad de Dios Le dije a mi esposo ¿Sabes qué? Yo no estoy cantando No estoy cantando contenta En los canipeos Ni en los conciertos No estoy feliz No me siento bien Yo quiero cantarle a Dios Y entonces me dijo Bueno pues Cantarle a Dios Y entonces lo que hice En un momento de De mucha tristeza En ese momento Llegué al baño de mi casa Cerró la puerta con llave Y me metí un clavado Al piso Es decir Me acosté boca abajo Y el grato le dije al Señor Que yo quería ser feliz Que yo quería ser Salada de muchas cosas Que yo tenía cargando Mi esposo me había ocurrido Porque como artista Pues no tengo nada en contacto Ni hubo Ni abuso sexual Ni hubo drogas Ni hubo Nada Nada Gracias a Dios Yo siempre me había protegido Y Pero había 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 Vacío Dolor Y vacío Papá Había sido alcohólico Y a mí me costaba mucho trabajo Todavía Dar ese paso De perdón Así que Me Me puse boca abajo En el barco Y dije Señor Soy tu hija Ayúdame No puedo por mi vida Tengo tres hijos Estoy casada Hasta Dios este año Hace 25 años Señor Ayúdame Y saliendo de ahí inmediatamente Pues me llamaron a A un grupo de jóvenes Que se puede dar el testimonio Acerca de la Pues de la embolia Porque pues la gente En la televisión Sentía lo que yo había Enfermado de la embolia Y quería que yo Platicara del testimonio Así que cuando llegué al grupo de oración Yo no sabía lo que era un grupo de oración Llegué como usted No tenía la menor idea Y veo que la gente está sonriendo Y la gente se saluda Y la gente canta Y la gente llora Y la gente lo quita uno Y uno puede estar así Pero llora y llora Y nadie se mete con uno Porque aquí no es de quedar bien De quedar bien con nadie Aquí es de entregarle todo al Señor En este momento dije Este es mi lugar Aquí Aquí pertenezco yo Entonces el Señor Comenzó a abrirme Todas las puertas Todas las puertas Para ir al grupo de oración Y después Comencé a trabajar En Guadalupe Radio Ya tengo muchos años Gracias Señor Trabajando en Guadalupe Radio En Los Ángeles Y de hecho tenemos ya Casi 6 meses De lunes a viernes De 6 a 7 de la mañana En muchos días con Guadalupe Radio Acá no se escucha Guadalupe Radio Pero por internet se puede escuchar Sí www.guadaluperadio.com ¿A qué va a ser loca más o menos? Ah, no está el texto entonces Yo a las 4 de la comarrazo Me tocaron a las 6 de la mañana De 6 a 7 todos los días Así que Si ustedes no hacen favor de Pues de acompañar Verdad Próximo lunes Pues le voy a mandar saludos ¿Eh? Para que Para que le hagan fin Y entonces ya tenemos 7 años trabajando Para el Señor En tiempo completo Y es el mejor trabajo Que he tenido en toda mi vida Es la primera vez En lo que vengo de vivir En estos 7 años Que se me han pasado Como un suspiro Porque el Señor Nos ha levantado El Señor nos ha Nos ha sanado Nosotros no entienden Que dicen a toda la familia Gracias a Dios Trabajo en compañía El esposo que está allá El hueco que ustedes Que va a ir Igual que viene Pues yo digo bien Aunque el ocupado Pues es rico El más chiquito Y bueno El Señor es misericordioso El Señor es grande Y es por eso Que me dedico Pues a llevarlo a buen lado Porque ese Señor No hay una copia ¿Verdad? Pues hay que champearle Y darle gracias al Señor Porque Él es grande Él es misericordioso Porque todos tenemos Yo creo que Un testimonio muy similar Muy parecido ¿Cierto? Lo que sí he aprendido Es que como artista Uno quiere más Uno no tiene llenadero Uno quiere jugar un disco Y luego grabó uno el disco Y luego uno quiere otro disco Y luego uno quiere otro disco Y uno quiere otro disco Y uno ya quiere otro disco Y entonces Estás en policía Es así como de 35 40 discos Y luego uno quiere escucharse En la radio Una vez y nada más Dice uno Y has escuchado una vez Y luego uno dice ¿Qué les cuesta dos? ¿Y qué les cuesta tres veces? Y luego uno quiere ser Pues invitada A los premios Y luego uno quiere conducir Los premios Y luego uno se los quiere ganar Y es una escalera Que no tiene fin No hay nada Que no tiene A mí Y trabajando para el Señor Espérame que el hambre Se quitó Ya no hay más ganas Más que trabajar todos los días Porque yo no sé Cuánto tiempo voy a estar aquí No sé Pero el tiempo que me quede Dice lo que voy a dedicar Al Señor Porque es el mismo que me dice La honra Y la gloria Así que si es la primera vez que viene Espero que no sea la última Porque cada semana Porque cada semana nos reunimos Cuando se reúnen aquí todos Yo ando de parroquia en parroquia Pero si hay que evangelizar Le voy a decirle a la gente Desde afuera Que tenemos que doblar rodillas Y tenemos que acercarnos Aquí en Martínez Aquí en Martínez No estoy bien segura en las fechas Porque de eso lo pierdo un poquito Se cayó un avión en Malasia ¿Quieres escuchar la noticia? Doblamos rodillas Doblamos rodillas Porque no fue un accidente Yo quiero ver que si fue un accidente Pero fue un misil El que derrumbó El avión Más De doscientas personas Así que Aquí hay problemas con Rusia Y Estados Unidos Pues tenía Pues Gente de Estados Unidos En el avión Vamos a doblar rodillas Yo se lo pido Porque Si no se calma La cosa es bonita Muy bonita Muy bonita Que digamos Y a veces como que No entendemos En verdad el problema Aquí es delicado Tenemos que doblar rodillas Por ejemplo Estos niños que están Están detenidos ¿Cuántos niños son 30 mil? 50 mil 50 mil Son ahora Que están detenidos Porque no tienen papel Y se vinieron A buscar una mejor vida Se vinieron a trabajar Para mandar el dinero A su mamá Que estaba abandonada Ya porque el papá Se vino acá Y no ha regresado Son 50 mil niños Entre las edades De 8 A 18 años Cuando uno tiene 15 Y es una idea grande Pero imagínense Un niño de 8 años Cruzando tantas fronteras Por días Por meses Y están detenidos La palabra del Señor Dice claramente Que si nosotros no hablamos Del Señor Las piedras lo harán Pues pongamos atención Los niños Ya levantaron la voz Hay 50 mil niños Pidiendo Humanidad Pidiendo Pidiendo Respeto Pidiendo 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 agua 50 mil Criaturas Qué nos falta Que nos lleguen Decían cada uno Para que entendamos Qué nos falta Que nos peguen Una embolia Qué nos falta Tenemos que tener coherencia en lo que creemos y tenemos que dudarlo bien aquí no venimos a hacer un club social ni a caernos bien, ni a preguntar como que fue la semana, si hay que preguntar pero no venimos a vernos a nosotros, venimos a ver a nuestro Señor tenemos que vivir un día a la vez solamente un día a la vez como le dije al principio, yo no puedo estar preocupada por lo que va a pasar cuando llegue hasta el viejito yo he aprendido a vivir hoy, ayer ya se fue lo que yo acabo de comentarles ya es pasado y no puedo estar preocupada mujeres por lo que nos pasó cuando estábamos chiquitas y no podemos estar preocupadas por lo que el marido nos hizo hace tantos años ya déjelo ir, no al marido al pensamiento mal ya, ya pasó, déjelo y los varones siempre fiertan el mañana y el pasado mañana y el tribunal también apurados por la economía de lo que viene hoy mismo es el día de hoy hay un canto que se llama un día a la vez ¿quién lo conoce? ¿lo quieres cantar conmigo? ¿sí? pues para que lo soigan señor porque aquí se viene yo soy un gran formó con todos y dice gracias gracias